Adelante Claudio, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Claudia Ruiz Graham. Yo soy exploradora, con 23 años de experiencia en la industria, y hace dos años formé mi compañía Image Reality. Básicamente, durante la crisis de precios del petróleo, dejamos de enviar la gente a campo, o se redujo el entrenamiento. Entonces, vi un video de drones que mostraba la biología espectacular, y dije, bueno, me puse a investigar, aprendí a volar en drones, que es mi primer modelo, y dije, bueno, este proceso se puede montar en realidad virtual, y hemos trabajado, he estado trabajando estos años en crear esta aplicación. Entonces, hoy les quiero hablar de estas tecnologías que están ayudando a mejorar el aprendizaje inmersivo, o inmersivir. Perdón por el español. Bueno, voy a mostrarles primero cómo funciona la realidad virtual, luego vamos a hacer una realidad virtual a floramientos de fluviales, y vamos a hacer también una realidad virtual a floramientos de aguas profundas. El mapa que nos mostró Antonio antes, con el abanico del magnán, el estado de perfecto contexto, para lo que les voy a mostrar. Entonces, bueno, seguimos. Entonces, para la siguiente slide, por favor. Entonces, además de la realidad virtual, está la realidad aumentada, y está el mix real. ¿Cuál es la diferencia? Con realidad aumentada, se crean objetos o información digital sobre objetos reales. En este ejemplo, estamos viendo sobre el iPad, hay una máquina detrás, y se adiciona esa información digital. Eso se está utilizando para entrenamiento, digamos que quieras saber la presión de las válvulas, cosas de este tipo. Y en Mixed Reality, se utiliza HoloLens de Microsoft, es una careta especial, y lo que hace es, se coloca elementos digitales sobre el mundo real. Si todos seguiéramos en HoloLens, ahorita podríamos tener un cuerpo, ya sea un planeta, un taladro que tuvieramos acá encima. La desventaja de HoloLens es que no permite manejar modelos complejos. Bueno, y la realidad virtual que hace, la realidad virtual, coloca al usuario totalmente dentro del mundo digital. Espero poder demostrar esto. Bueno, además de esta tecnología, entonces tenemos los drones. La diferencia de los drones es que nos está dando unos insights completamente diferentes. Esta es una foto que yo tomé en el campo, en la costa sur de Inglaterra, en Kiel, y pueden ver muy bonito aquí la zona de falla, ¿sí? Se ven estos usamientos así de este lado. Bien bonito, limpia la estructura de masa. Ahora les voy a mostrar una foto que tomé con el drone. Totalmente diferente de la perspectiva. Esta es la falla, acá. Pueden ver cómo continúa la emisión, pero realmente lo que tenemos es esta estructura anticlinal espectacular, haciendo el plunge hacia él. Entonces empezamos a ver esas ventajas del Berks IV. Bueno, ahora la siguiente, por favor. Entonces les voy a mostrar una serie de videos. Estos videos fueron tomados dentro de mi aplicación 3D Gaia, para empezar a mostrarles lo que es la realidad virtual. Ah, pero antes de eso les voy a mostrar el... Con drones podemos tener modelos de alta resolución, como este. ¿Lo podemos andar, por favor? Este modelo, logramos tener una resolución de un centímetro por píxel. Es un modelo del aflaramiento que les voy a mostrar. A ver si está acá. Perdón, un segundito. Está operado desde aquí. Bueno, ahora sí. Nos vamos a salir a virtual. Entonces, este es un modelo de alta resolución. Del mismo aflaramiento, ustedes pueden ver los detalles, bueno, aquí se ven las fracturas, estamos haciendo un sobrevuelo, y estos son depósitos jurásicos, del diásico, y ustedes pueden ver el pasto. Y básicamente se utilizan una técnica llamada fotogrametría, y software disponible para procesar imágenes de drones. Miren, esa belleza de fracciones. Y pues muy diferente desde el punto de vista de arriba, como si estuvieran volando. Eso es simplemente el modelo de alta. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que es realidad virtual. Entonces, en la realidad virtual no hay leyes de física, no hay la verdad. Entonces, podemos tener un modelo de terreno, moverlo alrededor, verlo a escala real, podemos interpretar directamente sobre el afloramiento. Es una experiencia muy diferente a ver esto en PowerPoint o en la pantalla. Yo me acuerdo cuando íbamos a campo, y allá con el profesor José María Jaramillo, decía, ¿por allá por dónde va la falla? Y yo, pero ¿por dónde es que va? Entonces, ahora ya podemos indicarla directamente. Podemos también en la aplicación integrar otros tipos de datos, como sísmica, imágenes sísmicas, etc. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, no, el siguiente slide, por favor. También, pues es importante una salida de campo, tener el contexto regional, ¿cierto? Entonces, podemos leer Google Maps, imágenes de satélite, y dentro de la aplicación se ve como una cosa gigante, ¿sí? Aquí estamos yendo a Irán, y estamos viendo un cuerpo, es un soul plug, ¿sí? En los sagros. Y en un momento vamos a inclinar la imagen, y van a poder ver ustedes, empieza a verse topografía, ¿sí? Entonces, digamos, mirad acá estos flujos, se muestran las líneas de flujo, ustedes empiezan a ver los seminales espectaculares. Esos son los que se llaman los waybacks, que forman esos campos gigantes en Irán y en Irak. Y podemos interpretar esas estructuras. Ahora imaginen que ustedes están haciendo planeación de... Aquí tenemos esta imagen de Cusiana, de las facilidades de Cusiana. Y piensen que están planeando un programa sísmico, o están planeando un pozo, se puede utilizar esta tecnología, digamos. La siguiente, por favor. Bueno, y si ponemos el video. Entonces, algo que desarrollamos también es Network VR, significa colaboración remota. Aquí tenemos dos personas representadas por avatares. Una persona está en Inglaterra y la otra está en Francia. ¿Sí? Conectadas virtualmente. Entonces, esta tecnología permite la transmisión de conocimientos donde quieran que tengan ustedes el expertise, llevarlo a donde se necesite. Yo también estaba dentro de la aplicación tomando el video. ¿Sí? Con mi avatar, pero no me veo ahí. Entonces, vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ver si vamos a salir al campo virtual. Vamos a ver unos depósitos fluviales del Triásico, en la costa sur de Inglaterra también. Aquí ven cómo nos estamos acercando. Este es el pulpo que hay una persona dentro de VR. Ahora nos teletransportamos y estamos viendo esto a escala real. Se ve todo y podemos ir volando. A ver el detalle de lo que queremos. Están viendo los depósitos aluviales. Aquí se ven unas estratificaciones subparalelas. Nos movemos a la siguiente etapa del afloramiento. Seguimos en la parte más alta. Estratificación cruzada. Tenemos una secuencia de depósitos aluviales. Braided sandstones. Y ahora estamos experimentando la escala real. Finalmente, los... Ah, bueno, podemos traer también información como las columnas estratigráficas y se manipulan. Y es muy diferente esto a estarlo viendo en PowerPoint. Sí, mucho más inmerso. Vámonos a aguas profundas. Entonces vamos a ver ahora depósitos, afloramientos de lóbulos cristales. Podrían ser análogos. Mostró Antonio Labánico Magdalena. Este es una plataforma y como pueden ver acá, estamos viendo los lóbulos. Miren esta belleza acá. Viene este lóbulo terminando acá. Viene este otro terminando acá. Y luego, turbiditas delgadas, intercaladas. Es bellísimo el ejemplo. Y ahí estoy, a la base del cliff. ¿Sí? Que en vía real no lo podría hacer. Porque es muy peligroso. Y todo, pues, volar, interpretar y acercarme. ¿Sí? Y estos cuerpos tienen, aquí, tienen cerca de 30 metros. Bueno, y uno puede virtualmente, ahora estoy en la imagen de 360 grados. Esta es la imagen. Y este es el abanico que yo les estaba mostrando. Desde esta posición es la más cerquita que nos podemos llevar. En realidad virtual, podemos llegar a esas áreas de difícil acceso. Bueno, vamos al siguiente. Ahora, este es, creo que lo repetí. Ahí está. Vamos ahora. Es el siguiente. A ver, este cuadro va a mostrar. No, el siguiente video, por favor. Bueno, vamos a, este está como a 500 metros de, a un kilómetro de distancia del otro. Más o menos. Perdón, un kilómetro y medio. Y vamos a visitar este afloramiento virtual. Está plegado. Es un anticlinal, sinclinal, como pueden ver acá. Hermoso. Las imágenes que se ven acá son fotosferas de 360 grados. Estamos viendo aquí un MTC, un Mass Transport Complex. Y encima del MTC se sigue una serie de lóbulos que están totalmente fracturados, pero están totalmente estratificados. Muy bonito. Y en esta parte alta se ve la interpretación, el tope del MTC y aquí la sección de lóbulos. Y en la parte más superior estamos ya pasando a un canal. Ahora, dentro de un momento vamos a ir a una, dentro de una imagen de 360 grados. Ya la vamos a mostrar acá para ver la posición de ese canal. Vamos a ver, estamos rotando. Ahí estamos dentro de la imagen de 360 grados. Ahí viene el complejo del canal. Y podemos interpretarla directamente. Ahí soy yo de escala. Entonces, y como pueden ver, uno va girando y tiene toda la vista. Está totalmente inmerso en la imagen. Entonces, se da cuenta de la dimensión. Se está viendo cuenta de imágenes más detalladas de los programistas. Esta es una fotografía que tomé con el teléfono. Sí. Vamos al siguiente video, por favor. Bueno, ahora nos vamos a ir a unas facies. Creo que repetiste el video. Vamos al siguiente, por favor. Nos vamos a ver ahora un poco en Guacanales. Al otro lado de la plataforma vamos acá, a Rivendell. A seis kilómetros. Entonces, acá, esta parte de abajo son lóbulos. Y encima viene este canal hermoso, espectacular, de turbiditas. Es un complejo de canales. Esa es la base del canal principal. Están viendo cómo corta. Es sencillamente espectacular. Y tenemos las... Estos ya son lóbulos, los lóbulos de turbiditas. Ahora vamos a examinar la parte interna del canal. Aquí adentro tienen unos canales más pequeños de la parte de la complejidad del... Es un channel complex. Así como lo dijiste. Bueno, entonces, nos estamos acercando hacia el borde del canal. Aquí lo ven muy bien. Ahora voy a... Estoy aquí simplemente llamando la interpretación que ya tenía salvada. En rosado están los lóbulos y en amarillo están las bases de los canales. Como ven, uno de los canales por sí solo alcanza cerca de 100, 120 metros de longitud. Aquí estamos dentro de la imagen de 360 grados. Y aquí donde se ve el canal en el afloramiento. Entonces, si le damos la vuelta acá, ya aquí viene la base del canal. Pueden ver la escala de la persona. Esto tiene cerca de 4 metros. Vamos al siguiente, por favor. Ahora vamos a ir a la parte más distal de la cuenca. Aquí a Valley View Union. Vamos a ver la parte más distal de esos abanicos. Aquí repetimos el mismo video, creo. Seguimos al siguiente, por favor. Gracias. Ahí. Sí, sí, perfecto. Ah, bueno. Entonces, aquí estoy... Estamos viendo... Viendo una deformación por slums. Parte de un MTC. Y estoy en la parte de talaframiento. Estoy descendiendo. Estamos viendo la intercalación de estos lóbulos. Y después uno puede caminar físicamente. O puede mover el modelo alrededor, etc. Aquí lo estoy girando. Y bueno. Y ahora lo estamos viendo en el tamaño del modelo. Esa es la deformación que les había mostrado antes. Y estos son los lóbulos que ya son mucho más delgados de lo que les mostré en los otros afloramientos. Miren este hermoso aquí cómo se está. Viene acá. Este está algazón. Y uno lo puede seguir en 3D. Cómo sigue el afloramiento a lo largo de todo esto. Y así esta parte, esta secuencia, ya se vuelve mucho más predominantemente lodosa. Estamos llegando a las facies distales de este abanico. Esta es la interpretación. Son secuencias que cada vez se vuelven más finos hacia el tope. Una secuencia de cerca de 30 metros. La parte superior al real. Esta es la deformación que les había mostrado con anterioridad. El abanico, el lóbulo que se adelgaza. Y ahora vamos a ir hacia la fase más distal. Y quiero mostrarles. Ya vamos a llegar. Están estas dos flechitas. Todavía se ven los abanicos distales. Pero ya muy delgados. Y ya básicamente desapareciendo. La siguiente, por favor. Siguiente video, por favor. Entonces, además de modelos 3D podemos traer cualquier tipo de modelo 3D. Esta es una plataforma. Nuevamente, como no existe la ley de gravedad, podemos levantar estas estructuras y mirarlas por debajo, por arriba. Girarlas, etc. Y también experimentarlas a escala real. Entonces, este es un modelo simplificado, pero están a la base del taladro. Y lo que nos está girando. Ahora con una tubería. Nuevamente, para inspecciones. Y también trajo un dinosaurio. Este es un modelo hecho de un dinosaurio real en un museo de Francia. Y uno, pues, cuando va al museo, no lo dejan acercarse. Y te van a mirarlo desde lejos, ¿no? Aquí uno se mira en el detalle. Estamos viendo lo que nos deja ver el modelo 3D. La estructura total dentro del dinosaurio. Y lo mismo con cualquier otro tipo de modelo 3D. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, este sí lo ponemos perfecto. Entonces, ¿cómo se está adaptando esto en la industria? Nosotros fuimos parte del incubador de VR de Shell. Hicimos un piloto con ellos donde logramos conectar en la misma salida virtual personas en Amsterdam, en La Haya y en Londres a través del Network VR. Y este fue un video de lo que hicieron de la experiencia. Este sí lo ponemos en video. estos potenciales We now have a set up with four students and one remote learning advisor with an open internet connection and they will be taught about the geology of Budley's-Saltos in the world The concept of bringing virtual reality will change the way we run our geological field trips. We can now actually connect a lecturer in any place, anywhere in the world with learners in different places as well and they all share the same experience virtually. This way we have a lower ATC exposure, we will have an efficient way of running more cost-effective hour field trips, but also...